Tengo nuevos conceptos de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual, soy genial. Muere por coronavirus Armando Jofre, creador de los títeres de la serie 31 minutos y creador de títeres de la exitosa serie 31 minutos, falleció este jueves 22 de abril debido a complicaciones por COVID-19 en estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándole vida eterna. Siempre estarás con nosotros. Jofre estuvo en la serie desde sus orígenes en la televisión chilena en marzo de 2003 y este año cumplió 18 años de creación. Gracias Armando Jofre porque tu creatividad se quedará para siempre en nuestros corazones de acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter del show, Armando Jofre, creador de los títeres de 31 minutos, falleció a los 44 años por COVID-19. Hoy es un día muy triste para 31 minutos. Armando Jofre, fabricante de títeres de la serie desde nuestros orígenes, ha fallecido a los 44 años, fue el mensaje que se publicó este jueves 22 de abril en redes sociales los miembros de la serie 31 minutos atraviesan por momentos de dolor, luego de que se confirmara el fallecimiento de Jofre, uno de los fabricantes que no solo diseñó, sino agregó una creación especial a la popular producción chilena. Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes. En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándole vida eterna. Siempre estarás con nosotros, completa el comunicado donde se muestran algunas imágenes suyas y de las marionetas como Anacleto, Cookie y Wachimingo que él creó y es un día muy triste para 31 minutos. Armando Jofre, fabricante de títeres de la serie desde nuestros orígenes, ha fallecido a los 44 años producto del COVID-19. Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes, deseándole vida eterna. Siempre estarás con nosotros Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juanarri, Patana, Mario Hugo, Policarpo, Calcetín con Rombos Man y otros personajes, así como los admiradores de 31 minutos están de luto. La serie 31 minutos se comenzó a transmitir el 15 de marzo de 2003 en la televisión chilena y el 27 de diciembre de 2014 fue su último episodio original. Con cuatro temporadas emitidas, los personajes de la serie se identificaron con situaciones cotidianas y prácticas enseñanzas para los televidentes. La serie de televisión ha tenido hasta ahora cuatro temporadas, pudieron verse en televisión en México por canal. 11. Los personajes también han llegado a la música, con el lanzamiento de cuatro álbumes de estudio, además de diversas giras mundiales que han llegado a nuestro país en varias ocasiones. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo, esto fue Bundy Noticias, recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticia de último minuto. ¡Gracias!